primeramente la fiesta democrática electoral que acabamos de vivir donde el único ganador fue el pueblo ecuatoriano. Felicitaciones a nuestras nuevas autoridades seccionales. Queridos compañeros asambleístas, el odio, el rencor, la amargura, la revancha, deben quedar a un lado. Sí, pienso que lo más importante aquí en este pleno de la asamblea o al menos nuestros mandantes quieren escuchar leyes que vayan en beneficio de la reactivación económica, el empleo, la salud, la educación. Debemos dejar a un lado el show político. Debemos legislar y fiscalizar con seriedad. Ese es nuestro deber. Quiero recordarles a mis queridos compañeros asambleístas que somos un ente de control político. No somos jueces ni fiscales. Que ellos se encarguen de hacer su trabajo. No podemos fiscalizar por presunción ni por un simple articulado. Oiga, ¿qué está pasando? Sucede que mañana en un diario alguien escribe un artículo y luego tendremos que nuevamente aquí en la asamblea resolver lo que algún periodista se le antoja escribir sobre cierta personalidad. Yo me pregunto también aquí en este pleno de la asamblea. Es un delito, es un delito que el presidente de la república tenga amigos empresarios, que sus familiares sean empresarios, que nosotros tengamos amigos empresarios, familiares empresarios, y que nosotros tengamos que resolverlo acá, tengamos que traerlo acá. Yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Será esa nuestra labor? Para eso están las entidades competentes, que se denuncien a la fiscalía, ante los jueces, ante quien tenga que denunciarse. Pero por favor, compañeros, esto es un ente político, hay control político. No podemos arrogarnos funciones, no estamos para eso tampoco. Es por ello que no estoy de acuerdo, que nosotros tengamos que resolver los problemas familiares aquí en esta asamblea. Que se denuncien a la fiscalía, pues, que los jueces se hagan cargo. Y bueno, igualmente, quieren enjuiciar al presidente. Oiga, sigamos los pasos. La constitución es clara, compañero. No estamos diciendo que no se debe legislar ni fiscalizar. Soy el primero que si alguien comete algún delito de corrupción tiene que irse. Está bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hagámoslo bien hecho, compañero. Dejemos a un lado. Ese revanchismo. Oye, eso le hace daño a la asamblea. Allá afuera. No creo que nos enviaron a nosotros, aquí a la asamblea nacional, a que nos fiscalicemos entre nosotros mismos. Oiga, compañeros, hay cosas mucho más importantes. Disculpen, compañeros. Hay cosas mucho más importantes. Y si tenemos que hacerlo, hagámoslo bien hecho, pues entonces. Pero cumplamos todos los reglamentos, pues. No es que si a alguien se le antoja, de la noche a la mañana, o bien y quiere crear de la noche a la mañana una comisión, y ya está. Oiga, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué? ¿Yo puedo hacer lo que me da la gana? Paso los órganos regulares, ¿ok? Compañeros, es hora de parar esto. Es hora de dedicarnos a ser los que realmente necesitan nuestros mandantes. Hay cosas importantes, es verdad. Tenemos que legislar, tenemos que fiscalizar, pero hagámoslo de una manera como tenemos que hacerlo. La no saltemos los órganos regulares, y el que tenga, pues, a quien tenga que fiscalizarlo, lo fiscalizamos. Y se acabó, compañeros. Pero, por favor, dejemos a un lado este show político. No nos beneficia, ni nos hace bien, ni a nosotros, ni al pueblo ecuatoriano. Gracias, compañera presidenta. Intervención de la Asamblea.